Este viernes primero de agosto, directamente desde Ecuador, con toda nuestra raíz y cultura, la fuerza del canto, Los Hayak. Viernes primero de agosto, en Sabor Latino. Los Hayak, en Sabor Latino. Sabor Latino, ubicado en la 9535, 40 Road, en Elmhurst, Queens. Para más información, marca 718-813-2734. O visita la página de internet, saborlatinony.com. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter.